Hola chicos, ¿cómo están? Ok, voy a ser su facilitador en este mes, es un placer para mí estarlos apoyando, quiero decirles desde ya que no tengan pena, que si se equivocan no hay problema, estamos para aprender y tratemos de llevarnos bien todos porque eso hace que la clase sea amena y cuando algo es ameno, algo gusta y si algo nos gusta, nos interesa, nos motiva a aprender, entonces eso para mí es una recomendación, ya vamos a empezar, ya los voy a empezar a conocer a todos y ya vamos a esperar un ratito y pues les voy a hablar un poquito más de mí, ahorita los estoy viendo, algunos que les estoy viendo la carita, otros que solamente el nombre, pero ya vamos a empezar ahí tengo a Elba, tengo a Carlitos, a Delmi, a Ana, a Esther Hola, buenas noches Hola, buenas noches, mucho gusto, ya nos vamos a empezar a presentar, ya vamos a empezar para que todos nos conozcamos a ver cuántos se conectan este día Miren que son más que puntuales ustedes, qué pena, yo dije, ay santo, ya tenía mucho quizás de estar, vamos a esperar a los demás a que se vayan a ir incorporando Yo así como me ven así soy, soy relajada, no estoy, soy accesible, igual este, en el grupo que se crea de WhatsApp está mi número No tenga pena en escribirme directo, ok Cualquier duda, este, cualquier situación de la plataforma me puede escribir sin ninguna pena, yo ahí estoy De repente que no le voy a contestar en el momento Good evening teacher Good evening, pero sí les voy a contestar, ok Que a veces, o ya me escriben noche, o estoy ocupada, pero yo con gusto les voy a corresponder Vamos a ver, quiero ver más o menos cuántos irán a conectar, quiero ver Ok, yo voy a ver, quiero ver Aproximado de 1, 2, 3, 4, 5 Son como 15 aproximadamente, vamos a ver Ok En honor al respeto de su puntualidad, vamos a empezar Ok, let's start No crean que todo va a ser full English, verdad, no se me vayan a asustar, ok Sino que vamos a tratar de llevar Ok, porque eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, se van a presentar My name is Ana, Ana de Monterrosa, ok I am married, casada, ok Ok, I have a little girl, she is three years old, ok Ok, I am from Santa Ana, ok I live near Metro Centro, Santa Ana, what else? I like to watch TV, I like to share time with my family Les hablo así, verdad, pausado para que todos nos comprendamos, verdad Porque a veces por la interferencia no se entiende No vayan a creer que ya se habla la teacher, no, hombre No, es por eso, verdad, que a veces Zoom nos hace mal las jugadas Ok Y si quieren saber, my favorite color is No sé Green, green, pink Ok I don't have a favorite one I have a lot of colors that I like Ok Let's start Vamos a empezar Let's see No se vayan a molestar Yo siempre les digo el diminutivo, ok Yo creo que es cuestión de que ya soy mamá y me agarra, verdad De repente si le digo Carlitos, no se me va a enojar O así, verdad Sino que es cuestión ya de Ya le das, verdad Ah, I am 32 years old Tengo 32 años What else? Ay, con el tiempo me van a ir conociendo, ok Nice to meet you Es un gusto Así como me ven Así soy en todo lugar O sea, no soy enojada No, yo soy relajada Porque al final se trata de que ustedes Es una hora que me están regalando para que aprendamos Entonces yo quiero que este tiempo para ustedes no sea Ay, no, la clase Y esa maitra, bien amargada Y no, verdad Entonces, al contrario Yo quiero que ustedes se sientan cómodos Que vean en mí Alguien que les pueda facilitar De eso se trata Alguien que les pueda enseñar Y yo voy a aprender de ustedes también Todos vamos a aprender de todos Así que mucho gusto Todos Se están conectando de nuevo Si no escucharon mi nombre Ana de Monterrosa Soy de Santa Ana Si quieren panes chucos Yo les puedo mandar Este Con recargo, verdad No, no saben Que son los panes chucos Algunos de ustedes O tortas mexicanas Del parque Ok Me pueden llamar Let's start Elba 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 Carolina Tiene bastante interferencia Yo creo que es el micrófono Hola Elba Yo creo que tiene problemas con él Ajá Ya saben Cualquier cosa Elba Ahí nos pasa el contacto Elba Ok I like Ok That's it Yes Ok Thank you Elba Vean lo del micrófono Porque me costó escucharle Y tengo audífonos Entonces Para cuando vuelva A participar Este O tal vez Usted no nos escucha tan bien Ok Carlos Ahora sí Ahora sí Creo que sí Carlos Hi Hi Good evening My name is Carlos I am Mary I am 14 years old I am from San Salvador I like music My color favorite Is black I dry in the car I go in Garden flower Excellent 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 Thank you Thank you Carlos Delmi Hi My name is Delmi I am 35 years old I am Mary I am from La Palma Chalatenango I have two kids One girl And one boy My girl is 14 years And my boy is 7 My I like to read Cook And listen to music My favorite color Is black Excellent Thank you Eliud Eliud Romero Good night Teacher and partner My name is Eliud I live In Moraz I study In the University Of El Salvador I study Business Administration I am 24 years old And my favorite color Is blue Excellent Jovencito Vas También jovencito Cuando yo tenía esa edad Ana Ana Mendoza Good evening Teacher Good evening And nice to meet you Nice to meet you too Okay My name is Ana Mendoza I am 33 years old I live In Tonacotepeque With my family I have Three cats And three dogs Wow My favorite colors Are black And white Yellow All kinds of colors I don't have babies And I like to watch TV Listen to music Good Sleepy En it Yes right It's a lot Okay Excellent Thank you Anita Tengo Somos tres Anas Aquí por dios Qué emocionante Sí Pero vamos a ver Le voy a decir El apellido Entonces Usted Ana Mendoza Anda Ana Mayora Tengo también Entonces Le voy a decir El apellido Para diferenciarlo Edwin But you can call me Annie If you prefer Annie Okay Annie 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 Y enana Okay Edwin Hello teacher Hello How are you I'm fine Para los que Perdón Para los que se conectaron recién Estamos presentándonos ¿Verdad? Diciendo Los gustos Edad Si no quiere decirle Edad No la diga Pues hay cosas que son Pero si no Pues todo lo que se nos quiere decir Sobre usted Okay Okay Mi nombre es Edwin Rodríguez Ajá I am 29 years old I like Santa Ana Y Congo Santa Ana Siri Ajá Yes Yes I like soccer And don't wait My favorite team Is Real Madrid A pleasure To greet you Teacher And classmate Excellent Ayer No sé cuándo ganó Real Madrid Yo no sé mucho Fútbol Pero me escuché Sí Sábado Congratulations Okay Thank you You're welcome Yami Yami I live I live Sollapango Sollapango I am married I am 44 years I have 2 2 songs And I have 3 X I'm happy To receive this This class With yours Okay Excellent Thank you Yami Tiene problemas De conexión Creo ¿Verdad? Cualquier cosa Si les hace problema Salen Y entran Tal vez así Se corrige Bodies 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 Your turn Hello How are you? Hello Good evening Good evening I'm great To be here I'm great To be here Excellent Tell us About you Díganos Sobre usted Of course My name is Boris Ludwin Rafael Guerra I'm 42 Years old And I live Actually In San Juan O Pico La Libertad Right now In this moment I'm working Like a taxi Driver Here in my Place I like To listen To music And I like To play Football And I live With my With my wife I'm married I have 20 20 years Sorry 12 years Old They're married Wow Congratulations Thank you I'm really I'm a little Nervous To be here It's My first Time In this Course But I'm Really happy Excellent Menos mal Está nervioso Wow Excellent Thank you Boris Eduardo Hi My name Is Eduardo Romero I'm 36 years old An economist And I like Play soccer And I live In San Salvador I work In Ministerio De Hacienda Ok Excellent That's it Yes Los economistas Son cortos de palabras Tengo dos hermanos Contadores Y una administradora Y Thank you Eduardo But you're Intelligent Ok Delmi Yes Your turn I know Usted ya ha pasado ¿Ahora Delmi? Yeah Ajá Es que se me mueven Ay disculpen Quiero ver Ceci Ceci Welcome Good evening Nice to meet you Nice to meet you too I am Cecilia Araniva Hernández I am 37 Years old I live In San Marcos I work To Ministerio De Hacienda I am Administrative Assistant Uh-huh Um My Favorite Color Is Purple Purple Uh-huh Um Um I like Go to the Cinema And That's it Excellent Thank you That's it This is Oh Excellent Thank you Thank you A ver Walter Hi Hello My name is Walter Sanchez I work In the I live In San Rafael Cedros And it's Very good To be here With you I would like To learn A lot Yeah And my Public Color Is Blue So And I Look To see You all Okay Thank you Excellent Walter Edwin Edwin Rodriguez That's Now Hello That's Now My name is Brenda Hernandez I am Twenty-six years old I I am Teacher of The Mag I like I like Cooking For My That's It Excellent Ya tengo Maestra De Matemática También Que Excellent Okay Claudia Claudia Ramos Hi Good Evening Good Evening My name Is Claudia Ramos I am From La Costa Del Sol I work In The Ministerio De Hacienda I like To I like To To The Beach I am 32 There All Solamente Excellent Ya tenemos Para ir A la Playa También Me Ya ve Aquí se Complementa Uno Yo le dije Economistas Maestros De Matemática Ministerio De Trabajo Cualquier Problema Que Tenga Donde Trabaja Mentira Mentira Yo tengo Una que Ahí le escribo No es mentira No pero no De inglés Corporativo Solo Bromeo Quiero ver Let's see Esther Esther Parada Ok My name Is Esther I am From Chinameca San Miguel Excellent Uh-huh I Work As A Director Of CDI I Am Kiet Uh-huh Solamente Ok Excellent Thank You Ana Mayora Good Evening Teacher Good Evening My Name Is Ana Mayora I Live In San Salvador I Work In A Bank My Age Is 52 I Like To Watch TV And Sleep My Favorite Color Is Blue Thank You Excellent Man Con Este Clima Valor Que No Gusta Comer Y Dormir Estamos Estamos Mas Pero Bueno Thank You Marvin Good Evening Good Evening Hi My Name Is Marvin Garcia I Engineer Industry For Working On SIXPEL International Place Working For Latin America Guatemala Hasta Panama Wow I 40 My 45 Years Old I Am Mary I I I I Book I Rebook Interesting My Pleasure Moment And Watching TV Or Watching Series In Different Platform Existing Excellent Thank You Marvin Cesar Montesino Good Evening Good Evening My Name Cesar Montesino Hi I Economist I Am From San Salvador I Am A Student Master In Innovation My Life Read To World What Movies I Am 35 Year Hall I Am Work In Ministerio De Hacienda Hacienda Of Of Analysis Wow Excellent Thank You Interesante Let's See Janita Mendoza Living in Teacher And Everyone My Name Is Janita Mendoza I Am A Lawyer I Work At Ministerio De Hacienda I Love Cats I Don't Like The Dogs I Have A Kitty Call Divina Divina So Cute Thank You Thank You Carlos Carlos Rivas Good Okay I Am 23 Years Old And I Like To About All About Is Marketing Area That I Am Starting In That Area I I'm in four years of career, and also I work in some projects about that, but actually I like to do something about social media, that is my favorite hobby in this moment, with camera and cell phone, do about something of content for the social media. Okay, excellent. Thank you, Carlos. Thank you. Let's see. Let's see. Dina. Good evening. Good evening. Nice to meet you, teacher. Nice to meet you, too. My name is Dina Flores. I am from San Salvador. I am 32 years old. I am economic. I am a work worker. I like listening to music, Kristen. Excellent. Thank you. And I think it's the last, Salvador. Good evening. Good evening. My name is Salvador Bernal. I live in Chinameca. My favorite book is the Bible. I work as a pastor. Excellent. Okay. Wow. Creo que vamos a aprender de todo, ¿verdad? De todo un poco. Hay que compartir realmente. Los admiro. Todos profesionales. Todos. En cada una de sus áreas, de sus ramas. Los felicito por. Por ser personas que aportan, ¿verdad? A la sociedad. Thank you. Yo creo que todos participaron, ¿verdad? Si se queda alguno, perdón. No es que lo ignore. No me vayan a decir que de repente es que a veces se mueven. Ustedes saben cómo es la modalidad de Zoom. A veces uno ve entran, salen y de repente se mueven. Y no vayan a creer que no los menciono porque, porque, ay, tienen preferencia. No, va a llegar un punto en que me lo voy a conocer a todos y me voy a aprender sus nombres, su rostro, incluso hasta la voz. Pero ahorita, no. Así que, alguien que me haya quedado, creo que todos participaron. ¿Sí? Claudia. Sí, Belán. Ceci también. Ok. Una, antes que, antes de empezar, te lleno con la clase, te quiero hacer una pregunta. Quiero saber, ¿ustedes reconocen sus, sus fortalezas y sus debilidades en cuanto al inglés? Entonces, yo quiero escucharlo, porque yo lo voy a ir conociendo poco a poco. Pero yo quiero escucharles los que quieran participar. Si ustedes me dicen, ay, fíjense que a mí lo que me cuesta es el, es el, el writing, el escribir. Entonces, yo voy a traer más actividades que les ayuden a eso. ¿Sí me entienden? Y alguien me dice, a mí me cuesta speaking, right? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a traer actividades que les ayuden a eso. Así que yo los quiero escuchar algunos. Hola, chichero. Hola, dígame. Sí, dígame. Este, con respecto a lo que usted está diciendo, como usted bien dice, ¿verdad? Cada uno conoce su fortaleza y sus debilidades en cuanto al inglés. Personalmente, a mí, pues, siempre me había evadido querer aprender inglés, porque lo consideraba un poco, pues, sí, lo considero difícil. Pero he tenido la voluntad de empezar y más que todo, donde yo resido, pues, no tengo como acceso al internet. Y estuve en los primeros clases, pero no, pues, solo pude trabajar en las plataformas porque lastimosamente no tenía la señal, la capacidad de que mi teléfono pudiera conectarme desde mi casa. Y sí he aprendido, lo que he logrado identificar en mí es que sí me cuesta hablarlo, más no me cuesta, tal vez yo puedo leer, y yo sé cómo asociar muchas palabras cuando veo. Entonces, yo digo, ¿por qué sí sé entenderlo, pero no sé cómo decirlo? Entonces, siento que me ayudaría que hubiese de todo un poco, tanto hablarlo, decirlo, para que todo lo vayamos como uniendo, que es una cadena. Eso considero yo que es como mi debilidad, porque sí he notado eso, que sí puedo, como cuando veo un texto o algo, sé muchas palabras y digo, ah, esto dice es, pero no lo puedo decir. Entonces, eso, de mi parte, eso considero que es como lo que sí necesitaría. Perfecto. Entonces, sería en cuanto al speaking, ¿verdad? Que necesita actividades. Con gusto, entonces. ¿Alguien más? Veo que Carlos tiene la mano levantada también. Ok. En mi caso, más que todo, lo de la escucha y listening, siento que se me hace un poquito difícil entender qué es lo que se está conversando. Ok. Vamos a hacer entonces bastantes actividades de speaking. No se preocupen. Delmi veo que también tiene. Ya todos pueden participar, ¿verdad? Sí. Mi problema también es para hablar, que soy como ese meme que dice, el inglés en mi mente y el inglés cuando hablo, porque cuando hablo... Nada que ver, ¿verdad? Ajá. Pero a la hora de hablarnos no me salen. Se me olvida todo. Ok. Ok. Excelente. ¿Yani? Yami, perdón. Yami. Sí, Lisha. ¿Me escucha? A ver si me escucha. Sí, ahorita sí. Ah, bueno, sí. Este, bueno, en mi caso, tiendo mucho a traducir el inglés en peste, en las naciones, pero igual, para expresarme, por pena, no digo las cosas, porque pienso que las puedo decir mal, porque se me va a escuchar mal. Entonces, pero creo que esto es cuestión de práctica y no importa cómo salga la voz con las palabras en inglés, sino que poderlo pronunciar bien para podernos expresar con los demás, ¿verdad? Porque hay muchas palabras que, si se pronuncian mal, significan otra cosa. Entonces, tener seguridad. ¡Vuela! Lo voy a escuchar y después le voy a opinar en general. ¿Ok, Dinita? Hola, en mi caso, sí me cuesta un poco más lo de qué es la pronunciación, porque en la lectura, pues yo trato de ir ahí leyendo y traduciendo y pues siento que comprendo un poco. Pero ya es la hora de, ya para hablar o de igual manera una persona que hable muy fluido el inglés, me cuesta un poco entenderlo. Entonces, el problema sería si el poderlo hablar y cuando hablan muy rápido el poder entender qué es lo que están diciendo. Ok. ¿Alguien más? No. Ok. Lo que vemos que todos tenemos debilidades, todos tenemos fortalezas. En algunos casos, puede ser speaking, reading, writing. ¿Cuáles son las four skills del inglés? Serían speaking, reading, leer, ajá, writing, and escuchar, listening. And listening. Write four skills. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Llevar todas a la par. Que van a haber algunas que nos van a costar más, otras que nos van a costar menos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Practicar más aquellas que nos cuestan. En el caso, yo sé que a algunos de ustedes les cuesta con la interferencia, el internet cuesta. Lo que podemos hacer es que, digamos, todas las actividades que vayamos desarrollando, yo se las voy a ir mandando al WhatsApp para que de alguna forma ustedes las puedan descargar, ya las estudian, las repasan o incluso me escriben por WhatsApp y me dicen, mire, yo no tengo acceso, digamos, a veces a las clases o algo así, denme algunos tips y yo se los puedo dar con gusto. ¿Ok? Ustedes no tengan pena con eso porque lo importante aquí es aprender. Y otra cosa, verdad que, bueno, los que tenemos hijos o los que no tienen hijos pues tienen hermanitos o han visto el desarrollo de un niño. Un niño no nace, no, ninguno hemos nacido hablando, balbuceando, incluso hay unos que hemos llegado a cierta edad y nos ha costado hablar. Así es esto de aprender otro idioma, es volver a empezar. Es como empezar a hablar y tranquilos, no quieran correr porque, ¿qué pasa si yo corro? Me voy a cansar, me voy a desesperar que no aprendo, me voy a desmotivar, voy a dejar de asistir a las clases. Eso es lo que pasa. Entonces, tranquilos, que esto es un proceso que es poco a poco. es de no darse por vencidora y que alguien me va a decir es que fíjese que a mí me cuesta. Les voy a ser sincera. Cuando nosotros alcanzamos cierta edad, se nos va a ser más difícil algunas veces adquirir conocimiento y por eso a veces ustedes ven que sus hijos o hermanitos van súper rápido y avanzados. ¿Por qué? Porque ellos están en la edad donde adquieren cualquier conocimiento y van súper rápido y yo no aprendo, me pueden decir. Tranquilos. O sea, todos tenemos nuestros, ¿nuestros qué? ¿Nuestros métodos? No, no, no nuestros métodos. ¿Nuestros? Ritmo de aprendizaje. Exacto. Nuestro ritmo, ya ven que ya sabía que ustedes son mi complemento. cada quien tiene su ritmo de aprendizaje. Así que si uno habla más bonito que el otro, ay, yo no puedo. Ay, deje, ay, deje. Usted, usted céntrense en usted. Ay, la rie, hoy va. Pero mañana no la riego, mañana voy a seguir mejorando, ¿sí? Así que tranquilo. Y si alguien se ríe de usted, él ría de toda forma. Esa es la única forma de aprender. ¿Verdad que cuando aprendemos a caminar nos caemos un montón de veces y se ríe nuestro papá? O no me van a decir ustedes que de repente se cae alguien y no se ríe, ¿verdad? Que nos da risa. No sé por qué nos da risa, pero nos da risa. A veces en vez de levantar a alguien nos da risa. Así es esto. O sea, si alguien se ríe, ay, deje que se ríe. Ustedes lo que quieren es aprender y no se preocupen en equivocarse las veces que se tengan que equivocar o se tranquilo. ¿Sí? Ok. Tiene un cuaderno y lápiz por ahí. Yes. Yes. Va, entonces prepárense. Vamos a hacer un ¿un qué? Un dictation test. ¿Dictado? Voy a leer tres veces. La primera solo es para que escuche, para que se familiarice. La segunda es para que usted escriba. La tercera es para que revise. si se fija, vamos a utilizar el listening, el writing y el reading. Estamos tres skills there. Ok. Vamos a practicar tres skills. Así que me dicen cuando estén listos. Es largo, pero voy a tratar de editarles poco. Quiero ver ahorita. Ok, ahorita. Let's see. Ok. Primero, escuchen. No se lo voy a dictar. todo se lo voy a dictar. Ok. First list. Where are you from? David. Hello. I am David Garza. I am a new club member. Beth. Es una conversación, ok? Beth. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. David. Ok. Where are you from, Beth? Beth. Brazil. How about you, David? I am from Mexico. Beth. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. David. Thanks, so. Thanks, so it's Brazil. Oh, the best. Oh, God. Son, he is here. Algunos nombres si los escuchan raros, yo se los voy a deletrear, ok? No se preocupen. David. Who is un he? Beth. She is my classmate. We are in the same math class. David. Where is she from? Beth. Korea. Let's go and say hello, sorry, what's your last name? David. Actually, it's Garza. Beth. How do you spell that? David. G A R Z A. ¿Qué tal andan con el alfabeto? Bien? Good. Good. Ok, va, entonces no les va a costar. quizás lo que vamos a hacer para evitar tanto nombre vamos a hacer un solo párrafo. Porque esta misma conversación la vamos a practicar. Ok. Vamos a escribir, ahora sí. El tema es where are you from? Where are you from? Ok. Hello Joma I am David Garza Period. Period. I am a new Si sienten que voy muy rápido me dicen, ok? Repito. I am a new Continuamos. I am a new club member. I am a new club member. Ok. Period. Lo vamos a hacer un párrafo. Hi. 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 Coma. My name is Elizabeth Silva. I am coma but please call me Beth, se lo deletreo, B, E, T, H, period. Ok, coma. Where are you from, Beth? Where are you from, Beth? Where is it that you have a question mark, ok? Brazil, coma. Como, how about you, how about you? Repeat, please. Con gusto, Brazil, coma, how about you? Question mark, ok? Ok, I am from Mexico. Ok, I am from Mexico. Period. Oh, I love Mexico. Period. It's really beautiful. It's really beautiful. It's really beautiful. Period. Period. Thanks. Period. Oh, good. Period. Period. Sorry, period. 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 Es punto, sí. Ok, thank you. You're welcome. Oh, God, period. No, God, period. No, God, period, but not okay, all God, period. Ok. Don He is here. Lo vamos a deletrear ese nombre. El primero es S-U-N. S-U-N. El otro nombre. H-E-I. H-E-I. Dos I. No dos I, ¿verdad? Si no quedó dos. Letter I. Ya saben cuál es. Is here. ¿Verdad? Y period. Who is Son He? Who is Son He? Who is Son He? El mismo nombre. She is my classmate. Period. 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 We are in the same math class. We are in the same math class. Ahorita se los voy a poner para que ustedes lo revisen, a ver qué tal les fue y después me comentan cuántos mistakes tuvieron. ¿Logran ver? Sí. Acuérdense de que ahorita se los pongo bien. Va. 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 Gracias. Me avisa. El que vaya terminando me avisa cómo le fue. Yo me equivoqué para escribir really, lo hice con una L, no le puse la H. Excelente. Gracias. 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 Excelente. Thank you. ¿Quién más me levantó la manita ahí? Ya, mi verdad. Ya estoy chata. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, sí. Ah, ok. Gracias. 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 ¿Alguien más? No. Ah, Salvador. Me equivoqué en el nombre. ¿Alguien más? No. G push. Ok. Ok. ¿Nadie más quiere compartir? o no han terminado de revisar? Aún estamos revisando. Yo me equivoqué en dos partes. En la de I am a new club member, la de club no la había entendido bien. Y igual que el compañero, en Sunghee le puse con M. Ok. ¿Qué pasó? ¿Quién más? ¿Eduardo? Quizás cuando empecé a escuchar el spelling de Sunghee lo escribí bien, pero no le puse I. Y después cuando escuché la segunda parte que es Who is Sunghee pero el here no se lo puse. Pero muy bien. Excelente. Acuérdense que está la diferencia entre N que es la N ¿verdad? Y la otra es M ¿Sí? La otra es la B y la V sería B que es por eso se llama bilabial ¿verdad? Que nosotros le decimos la B o labiodental ¿sí? es B y la otra es B y lo mismo es con la N y con la M en y la otra es M que es la M esa es la diferencia de de esa ¿verdad? Y la otra es que hay que practicar el alfabeto ¿sí? Ok As you see you can see that conversation where are you from quiero voluntarios Carlos perdón Ok este yo me equivoqué donde dice class es club member Ok ajá club member y también call me call me call me esto call me donde dice B please call me Ok y esta parte donde dice oh good lo puse bien pero me equivoqué es donde dice he is here ahí sí no me entendí y en esta parte donde dice oh lo puse he no lo puse bien y la última error es donde dice match sound match ok thank you excellent ok guys vamos a practicar quienes quieren practicar aquí tenemos el reading completo verdad yo ahí Eduardo también levantó la mano vamos a ver Eduardo y quien más y Eliud ok Eduardo va a ser David y Eliud va a ser Beth ok let's start hello I am David Garza I am a new club member hi my name is Elizabeth Silva but please call me Beth ok where are you from Beth Brazil how about you I am from Mexico oh I love Mexico Israeli beautiful thanks oh good soon here he's here who is soon he she is she is my classmate we're in the same math class where is she from Korea let's go and say hello sorry what you left let's name again Garcia actually it's Garza how do you spell that g a r z a excellent thank you Carlito creo que tiene levantada la mano quien más tengo varios participantes vamos a ver con Dina Dina va a ser y Carlos David verdad ok ok let's start hello I am David Garza I am new class member hi my name is Elizabeth Silva but please call me Beth ok where are you from Beth Brazil how about about you I am from Mexico oh I love Mexico it's really beautiful thanks oh good son he is here she is my classman or in the some math class where she from Korea let's go and say hello sorry what's your last name again Garcia actually it's Garza how do you speak that let's try it vamos a intent Carlos si Carlos usted puede G G A R Z C A excellent you see thank you vamos a ver todos bien levantados la mano quiero ver no la bajen que ya se me perdieron quiénes eran ya bajaron creo que era Yami Yami no ha participado ni Elba ¿verdad? va vamos Yami David Elba antes que antes que empiecen ya son las 9 con 1 yo sé que algunos tienen otras responsabilidades tienen que dormir a sus niños ok usted me dice si seguimos leyendo o o continuamos leyendo mañana sigamos 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 si usted no tiene que dar otra clase no no tengo otra clase que dar no no tengo otra clase que dar no yo por ustedes porque yo sé que ya uno con trabajo con hijos es otra cosa ¿verdad? ok vamos a empezar ok dijimos llame David Elba Beth hello I am David Garza I am a member hi my name is Elisa Chinga you call me Beth ok where have you found it in Brazil how about you how about I am from Mexico oh I love Mexico it's really beautiful thanks oh do Sunfi is you who 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 me she is my person where you say nice club where she from oh yeah what and say hello 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 last name again let's see actually it's Garza oh did you spell g a g a a a i d d okay thank you excellent can mass please question question in in way can master master max no yo delmi 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 y quien mas quiere participar delmi y no le ha puesto nombre y y le ha puesto el nombre del grupo usted usted ya sabe quien es verdad compañero no 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 boris 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 es que le cambió el nombre boris 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 usted no 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 brasil boris 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 She is my classmate, we are in the same math class. Where is she from? Korea, let's go and say hello. Sorry, what's your last name again, Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G.A.R.C.A. Excellent. Thank you. Una pareja más. ¿Quién quiere participar? Si no, le voy a hacer yo. Brenda. Y... Y Ana. Y Ana Mendoza. OK. Hello. Brenda, it's going to be David and Ana Oani, it's going to be Beth. Where? OK. Hello, I am David Garza. I am a new club member. Hello. Hi, my name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. OK. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I am from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thank you. Oh, good. You know, he is here. Who is Songhee? He is my classmate. We are in the same class, math, math class, sorry. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again? What's your last name again? Darcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-C-A. Excellent. Thank you, guys. OK. Thank you. Thank you. That's it for today. OK. See you tomorrow. OK. Good night. And God bless you, OK? Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Take care. Good night. Take care on the program. Bye. Nice to meet you. Bye. Nice to meet you, too. Bye. See you tomorrow. Bye-bye. Take care. Bye. Bye-bye. Bye. Good night. Good night. Bye.